Hoy se tocamos nuestro día, el día del maestro de Puerto Llanos. Así es compañera, hoy, en el día del maestro, el maestro que cada uno hace, que cada uno hace. El maestro es muy juventud, el maestro en temas. Llegamos avanzando compañeros, lentos pero seguros. Como siempre decimos, por una educación de calidad y de calidad. Y eso es lo que somos nosotros, el mayor gremio de docentes del país. Este compañero, que avance con su ente, con su lápiz, de colores, que evidencian todo lo que somos. Un abanico completo de colores. Cada color representa algo. El sol, las estrellas, la luna, el mar, el país, la cordillera, nuestros hogares, nuestros cortes, nuestros espacios. Y ahora cada uno de los colores, el sol, el color verde, color de la seguridad que está. Muy bien compañeros, muy bien, muy bien. Respire, respire compañera, respire. Recuerda que el maestro trabaja con el diafragma. De aquí sale nuestra voz, de aquí sale nuestra voz. No nos podemos callar. Casi seguridad para cada uno de nosotros. Gracias a los compañeros de la pista, que también están aquí esta mañana. Bueno y repito, también agradecemos a los profesionales del norte. Policía, a los señores. A los compañeros del tránsito. ATN, gracias, gracias por la compañera. Ustedes son padres de familia. Y saben también lo que está pasando. También estamos enfatizados en el mismo barco. Seguimos ahora por esta mañana chicha. Se nos recuerda, esta torrena, allá en el norte de la ciudad, donde está nuestra capitana. Y esto es el compañero de mi departamento. ¡Feliz cumpleaños, Juanita! ¡Feliz cumpleaños, Juanita! ¡Feliz cumpleaños, Juanita! Bueno, ¿cómo está viendo usted el día del metro en esta marcha de la red que está? ¡Feliz aquí unidos junto con la red! Ya, ¿y usted a qué distrito y a qué escuela pertenece? Distrito 5, Escuela República Argentina. Ya, ¿usted le da todas las materias a los chicos? No, yo soy educadora parvularia. Ah, ¿y qué tal y qué les enseña? ¿Su nombre? Mi nombre es Marta Sánchez. Marta Sánchez. Así es, muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Y esos colores a qué se refieren? ¿Qué representan? A nuestro país, Juan de El Salvador. ¿Seguro? Claro, que es un país, Juan de El Salvador. ¿Y usted qué escuela es? Colegio. Colegio, ¿qué es colegio? En la Educativa Provincia de Tuduragua. ¿Qué clases da usted ahí? Matemáticas. ¿Cómo las imparta a los alumnos? ¿Cómo le enseñan esas matemáticas? Primero le doy cinco minutos de terapia, de cómo están, para que ellos se familiaricen con uno. ¿Y después salen corriendo? No. Y ahí empiezan las clases y ellos se ven. ¿Cuántos años? Sí, en el magisterio. Ocho años. ¿Su nombre? Ana Guayemar. Listo, muchas gracias. Felicidades en su día. Gracias. De los maestros y las maestras, el día de hoy, el maestro y la maestra ecuatoriana, saludamos a Guayaquil, hoy conmemoramos el día del maestro ecuatoriano. Compañeros, de manera estratégica, en la parte del frente del malecón, con nuestras banderas, con nuestras guindolas, en la parte de acá, sin interrumpir el tráfico, ¿no? Nosotros somos ordenados, ya saben cómo trabajamos. La parte del frente, muy bien, ahí nos podemos colocar, del lado derecho también, del lado de acá no está el árbol. Todos estos espacios podemos ocuparlos, menos cerrar la calle, ¿no? Ya saben cómo todo. Muy bien, abarcando, abarcando, abarcando los espacios. Gracias, compañeros, por venir. Gracias, de cada uno de los espacios. Gracias, compañeros, por venir. ¡Celebramos el día del maestro! ¡Felicidades, felicidades, felicidades maestras! ¡Sí, gracias, compañeros! ¡Vá, acércame! ¡Cleber Zapata, vicepresidente nacional de la Red de Educadores! ¡Como ya la compañera, que está retrocediendo! ¡Como ya la compañera, que está recogiendo el maestro! ¡Felicidamos! ¡El maestro, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro! ¡Instrito, brazos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! El día de hoy escribimos una nueva historia. El día de hoy hemos venido a decirle a las autoridades, queremos seguridad en ese retorno de clases, queremos seguridad para nuestros estudiantes, queremos seguridad para el maestro y la maestra de los estudiantes. ¡Paz para nuestras familias! ¡Paz para el Ecuador! ¡Paz para el mundo! ¡El color blanco que nos representa en la red de educadores! ¡Vamos, compañeros! ¡No se escucha! ¡Red de educadores! ¡Acá, compañeros, vengan para acá! ¡La banda de pueblo, vengan para acá! ¡Paz para entrar! ¡Gracias! ¡Paz para entrar! ¡Paz para entrar! крупa de clases. ¡Que vivan los maestros! ¡Que vivan las maestras! Hoy en la ciudad de Guayaquil, hoy en las calles de Guayaquil, venimos a exigir seguridad, seguridad para las instituciones educativas, seguridad en el retorno. ¡Adelante! 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 ¡Unidos! 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 Así es, hoy vendimos a las calles de Guayaquil, del color. Los maestros y las maestras italianas también saben que sus todos, también saben queubsaran. También sabemos describir la historia de nuestro país. El día de hoy hemos venido a la felicidad. Seguridad para las instituciones educativas. Seguridad para nuestros estudiantes.